Edificios como este que por fuera son a todas luces irregulares, por dentro guardan precarias condiciones y son la única opción de vivienda para la población migrante en Nuevo León, que cada vez es mayor. En lo que va del 2024 suman 11 mil casos de extranjeros indocumentados detectados en la entidad. 22% más que el año pasado. Y con tanta gente no falta quien quiera aprovechar. Aquí cobran 1.500 pesos a la semana por habitación. A algunos inquilinos se les condona porque trabajan construyendo el cuarto piso donde habrá otros 12 espacios. Son venezolanos. Vea cómo laboran. Sin medidas de seguridad como cascos o arneses. Ahora vamos a otro inmueble. Aquí las condiciones son de hacinamiento. No hay baño, apenas si cabe una cama y está lleno de humedad por filtraciones de agua. La necesidad de un techo también los ha llevado a ser víctimas de delincuentes. Dicen que hay cuarto y no más. Y después ya se aprovechan de uno. Dicen que le roban el dinero a uno. Porque a mí me lo han robado. Bastante me lo han robado. David Cázares, Fuerza Informativa Azteca.